¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería, o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebateña, a polillas sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra ni en robar. Y el horro se ha vuelto chorro porque en su fibra de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive depresivo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a nepeñear, el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo no ríe. Al mundo le falta un torlillo que venga un mecánico pa' ver si te puede arreglar. Gracias.